¿Qué es el Gobierno Nacional? El tema de cara a las elecciones, cómo funcionan los temas de convivencia y cómo funcionan los planes integrales que la Asociación de Alcaldes nos ha presentado para que Catatumbo realmente no sea simplemente una prioridad basada en la necesidad de dar más seguridad, sino una prioridad centrada en el desarrollo y la prosperidad de esta región. General, el tema electoral, el informe que estoy recibiendo es que el material electoral llegó sin ningún contratiempo incidente a los distintos puestos de votación, que el dispositivo militar y policial está garantizando justamente las que pueden ser las elecciones más tranquilas y pacíficas del país y en esta zona en particular. Y en relación con supuestas amenazas, hoy justamente el señor ministro de la Defensa, el alto mando militar, policial, se encuentra a esta hora del día en Tibú, haciendo una verificación. ¿Por qué queremos dar garantías y tranquilidad total para que los ciudadanos salgan a votar de manera muy masiva? Bueno, lo que estamos diciendo es, ese tipo de denuncias tenemos que las autoridades concretarlas, que se establezcan responsabilidades específicas, que se depuren responsabilidades individuales y en todo caso garantía a todas las campañas y candidatos que no vamos a permitir ese tipo de intimidaciones, amenazas o manipulaciones, que haya preocupaciones. Nosotros entendemos que desde tiempo atrás aquí ha habido una tasa de homicidios alta, pero hoy justamente lo que estamos realmente respondiendo con una visión integrada. Primero, una mayor oferta de seguridad y justicia, con un despliegue militar, policial y de fiscales. Segundo, verificando los planes de inclusión social y convivencia. Tercero, verificando todos los planes que tienen que ver con el desarrollo. Pero en ese sentido en particular, estamos aquí justamente para ver casos puntuales, atender a los líderes sociales que se sientan amenazados y especialmente decirle a las comunidades que la prioridad, repito, es que esta zona conviva en paz y que dejemos atrás tantos años de violencia. Sabemos que hay amenazas y en ese sentido quiero desde aquí notificar a los criminales que históricamente han amenazado a los ciudadanos del Catatumbo que les llegó el fin. Hoy el país no resiste, las autoridades no queremos tolerar esa situación de amenaza y ellos tendrán que enfrentar la única salida que tienen, o someterse a la ley o enfrentar la persecución militar, policial o judicial.